El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos recibió varios reportes del avistamiento de un meteorito en Pinar del Río, al este de Cuba, luego de ello se originó una fuerte explosión. Medios cubanos informaron que se avistó fuego y humo en el cielo poco antes de sentir una fuerte explosión. Fotos, ella es Tania Ruiz Eichelman, la supuesta nueva pareja de EPN. Estamos recibiendo reportes de que un meteoro fue visto en el cielo sobre los callos de Florida. Parece que un impacto de meteorito ocurrió en el oeste de Cuba, cerca del pueblo de Viñales, Pinar del Río, sostuvo Facebook el Servicio Meteorológico Nacional de EU. Sin embargo, solo han sido reportes de los pobladores. Autoridades no han dado informes oficiales sobre las causas de la explosión. Prensa latina informó que según periodistas locales, en el Valle de Viñales hay piedras y testigos reportaron llamaradas, la explosión sentida en varios territorios de la provincia Pinar del Río, en Cuba podría ser el resultado de un meteorito, detalló prensa latina. Video, la chica Badabun desenmáscara al peor infiel de la historia Patrick Oppmann, corresponsal de CNN, reportó que se produjo un aparente choque de meteoritos. Según detalló también la oficial agencia cubana de noticias, ACN. La explosión fue percibida en los municipios de Consolación del Sur, Minas de Mataambre y San Juan y Martínez. El estruendo y el destello en el cielo fueron reportados por numerosas personas en sus redes sociales, con publicaciones acompañadas de imágenes. Periodistas de la estatal Tele Pinar difundieron fotografías de rocas negras del tamaño de un puño que cayeron en el poblado de Viñales, cerca del turístico mural de la prehistoria. Según detalló el vicepresidente del Consejo de la Administración, en Viñales, Osman y Mosegui, por ahora no se han reportado personas afectadas. Sismo de magnitud 6,5 sacude a Tiapas, se percibe en CDMX. En Viñales cayeron varias partículas de piedras, la más grande que hasta el momento tengamos noticia es de entre 20 y 30 centímetros en la carretera que conduce al mural de la prehistoria, una de las atracciones del destino turístico pidareño, y dejó huellas del impacto, sostuvo.